¡Chango baboso! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Oye, ya, Malú, ¿por qué lo estás matatando, oye? Y mira nada más, sacó todos mis collares. Pelada, déjalo en paz, pobrecita, mira nada más. Aquí están tus collares. Esta casa vale más un chango que yo. Ese pobre animalito no sabe lo que hace, Malú. ¡Lo odio! ¡Y los odio a todos ustedes! Uy, a mí también, oye, ¿qué te pasa? ¡A todos! ¡Y quédate, idiota!